Roma, Italia, el delantero argentino del Boca Juniors Carlos Tévez aseguró que está convencido de que su compatriota Lionel Messi será el gran protagonista del Mundial de Rusia que empezará el próximo jueves. Carlos Tévez señaló que Argentina parte como favorita para conquistar la Copa del Mundo y que peleará por el trofeo con Brasil y Alemania. En una entrevista que publica este martes el diario italiano, Corrier de la Sera, Carlos Tévez durante un partido con el Boca Juniors, Jan Media, no creo que sea el último Mundial de Messi. Deberíamos disfrutar de él en vez de preguntarnos cada día si es el mejor de siempre o no, esas son estupideces. Uno como el no volverá a nacer pronto, afirmó el delantero argentino, de 34 años. Estoy convencido de que este será el Mundial de Messi, tiene mucha rabia, incluso si no lo muestra, agregó, el ex delantero de West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus o San Gaisenjoa, entre otros, reconoció también que le hubiera gustado entrar en la lista del seleccionador Jorge Sampaoli. Carlos Tévez durante un partido con el Boca Juniors, Jan Media, esperado estar en la lista, volví al Boca desde China para eso, pero luego tuve una lesión muscular y allí entendí que no iba a poder estar en Rusia. Siento que la edad pasa, recuperar energías es cada vez más complicado, declaró, sin embargo, Tévez tiene claro que Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala lo harán bien en esta Copa del Mundo y, por lo que atañe a la ausencia de Mauro Icardi, destacó que la exigencia en la selección al Biceleste es máxima. Lionel Messi durante un entrenamiento con Argentina, AFSPA al final no podemos ir todos al Mundial, Mauro Icardi, es bueno, pero Dybala y Higuaín no podían faltar. Creo que harán un gran Mundial, opinó, sobre su futuro, anunció que dejará el fútbol a finales de 2019 y reconoció que le gustaría ser presidente del Boca Juniors, aunque, dijo, es algo que todavía ve lejano. Esta nota incluye información de F en esta nota.